Bien atacando, más cortito el pase para el gol de Aquino, Asman, Asman enorme, por segunda vez consecutiva Tenía el gol independiente, bien Aquino, enorme Asman, Ramos Llega Prolijo Independiente, lo hace por los costados, trate de hacerlo por abajo y hasta ahora le provoca muchos sustos a Beles que no defiende bien Tiro de la esquina, le pega Aquino, le pega Rigoni El dueño de la pelota Ruben, el número 24 de Rigoni Va a pegarle Emiliano Rigoni al corazón del área, busca por arriba Independiente Cero por cero el pleito en línea, el centro con mucha roca, abajo de arriba al Cebolla, Rodríguez, punto penal Arriba Asman, la pierde en los tiempos, Ortiz para el primero, gol 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 De Independiente, error Garrafal de Asman La perdí a las alturas Apareció Ortiz, la bocha quedó flotando Solamente la punteó con su pierna derecha Error Garrafal que quedó dolorido el arquero en su propia era chica Gol de Independiente, lo tuvo en dos mano a mano Pero el gol llegó por una carencia defensiva de Beles y un error Garrafal del uno velezano Ortiz, autor de la conquista, diez minutos Diez minutos, primer tiempo, en la casa de Beles, gana Independiente Beles arquecero, Independiente Uno Y en diez minutos de partido era todo Independiente Jugaba mejor, jugaba por abajo, pasaba rápidamente la línea de la pelota para defender y salir rápido de contra Y en un córner, primero se lesiona a Asman, me da la impresión en la jugada anterior Cuando saca la pelota, cuando hace una gran atajada y la saca al córner, se lesiona Y en el centro de Rigoni, cuando va arriba a buscarla, la descuelga Se le escapa la pelota, salta antes, quizás por la lesión de la que estoy hablando Y cuando cae la pelota le cae al Marciano Ortiz Que por arriba de emboquillada, define tranquilo Asman está lesionado, pidieron el cambio, va a entrar a Guerre Primer gol para Ortiz en el torneo de transición 2016 Sí señor, hombro derecho, el problema de Asman Ya salió del banco Alan Aguerre, se viene la primera modificación en Beles Richiazo Zanetti, Zanetti saque de manos para Independiente Viene por afuera Fernández, punto penal, está el gol, está, 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 Rigoni ¡Gol! 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 De Independiente, de Independiente, de Independiente Fueron por afuera, venía atacando la gente del Rojo Llegó al centro de la muerte Y aparecía Rigoni, aparecía Fernández Y la bocha mansamente con pierna derecha Nada pudo hacer, nada pudo hacer Alan Aguerre, el buen arquero, juvenil por cierto Del primer equipo, debe de ser fiel Gol de Independiente, Rigoni lo hizo en última instancia Lo hizo el 24, Rigoni el cordobés Gana Independiente Otro zarpazo, cuando apenas amanece el segundo tiempo A los 4 minutos, a los 4 minutis, minutos Rigoni gol, gana, gana Independiente 2 a 0 Y en este, en estos primeros minutos del segundo tiempo Se mostró lo mismo que lo que pasó en el primer A ver con esta A ver con esta Gracias.